Vemos con tristeza como sexenio tras sexenio se ha manejado de manera errónea, se ha sabido circunstancias que han dejado mucho que desear en el manejo de las concesiones. Hoy en día tenemos un transporte público que está saturado, de donde pudiesen vivir bien miles de familias, hoy en día malviven por la saturación que ha permitido los gobiernos que nos han antecedido. Recordemos que la alianza de camioneros regularizó de manera indebida a principios del sexenio anterior más de 500 juegos de placas que sacaron de manera fraudulenta. Vemos con preocupación que vuelva a pasar lo mismo. Sabemos del mal manejo que hay, sabemos que hay miles de juegos de placas que si bien es cierto no son piratas, si son piratas en nuestro municipio porque estas concesiones fueron otorgadas para trabajar en otros municipios. Son más de mil juegos de placas, se habla de dos mil juegos de placas que están circulando en este municipio y que permiten o que no permiten que la gente que sí obtuvo su concesión en el municipio de Durango pueda trabajar bien y pueda obtener ingresos regulares. Hoy en día hay choferes que tienen que hacer una jornada muy larga porque los choferes del transporte público, en el caso de los taxis no trabajan ocho horas, trabajan más de ocho horas y muchos días solamente para llevarse 50, 70 pesos por la saturación que hay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!